¿Qué tal? Bienvenidos a Hablando de Cine, un programa en que normalmente nos dedicamos a hablar de cine, incluso a hablar de mi libro, como diría la famosa frase aquella, ¿no? Y hoy, Rafael, vamos a hablar casi como de mi libro, de mi cine o de uno de mis personajes favoritos, ¿no? O sea, hoy el programa lo hacemos para mí, por así decirlo. Rafael Gordón, bienvenido, ¿qué tal? De nuevo feliz de estar aquí y de que haya personas que consideren que merece la pena escucharte y sufrirme. Sí, ¿y por qué digo yo que el programa lo vamos a hacer para mí y que hoy hablamos de mi libro y de mis cosas, por así decir? Bueno, porque evidentemente está claro que cuando tuviste la lucidez en tu juventud de intentar situar a don Arturo Soria, el gran geómetra, en el presente a través de una película a la que has empleado años, ¿no? Sí, y todavía me queda, sí. De alguna manera has convertido a Arturo Soria en una Star Cinematográfica y este es un programa de cine. Estupendo. Pues ese, el tema del día, el que vamos a hablar hoy es Arturo Soria, pues con ocasión de que para celebrar, bueno, pues el conmemorar el nacimiento de él del 15 de diciembre de 1844, pues aquí todos los 15 de diciembre, o fechas similares, pero de los 15 de diciembre vamos a poner ese corto que se ha visto poco y desde luego no se ha visto en televisión en ningún sitio, que es ¿Por qué Arturo Soria?, que hice yo de 22 minutos y bueno, pues vamos a hablar. Entonces el tema del día va a ser Arturo Soria. Oye, como decías, esto es un programa de cine, sin Arturo Soria no existiría la calle de Arturo Soria, calle extensísima, que además se prolonga más allá de lo que él logró realizar en vida, de su proyecto de ciudad lineal, porque llegaba hasta el Colegio de Huérfanos de la Armada, que ahora es el número en torno al 300, ahora todavía incluso un poco más para allá, pero en la calle de Arturo Soria tú viste unos estudios que para ti eran la referencia, los estudios de la CEA, ¿no? Los pudiste ver y en cierto modo disfrutar, no rodar en ellos, pero sí que andaste por ahí. Y sublimarlos, sublimarlos en mis sueños, porque daba la casualidad de que yo cogía un tranvía. Quiero dejar claro las personas que en este momento piensan que por hablar de Arturo Soria están obligadas a cambiar de canal y poner películas de violencia, de acción y de... Pero esa es la película que podrán ver mañana, porque todas son las mismas. Ah, vale, te iba a decir, mañana vamos a poner una película de violencia. No, no, no. En todos los canales cambian, o están haciendo un pastel con huevos salsacianos, ¿no? Pero todo eso de los gourmet y tal también lo van a sufrir los próximos 20 años, o sea que tranquilos. Pero de Arturo Soria rara vez van a tener la ocasión de escuchar la voz de un mesiánico, al menos la referencia de ese mesiánico tan extraordinario como fue este hombre. En cuanto a los estudios CEA tuve la... Sí, la emoción de... Yo estudiaba en un colegio de Arturo Soria que se llamaba Colegio Cosca. Bueno, estudiaste... Bueno, tú estudiaste en muchos colegios distintos, ¿no? Sí, he catalogado 11. Caramba. 11. Tuve mucho cuidado en no aprender nunca nada ninguno, no sea que me cambiara la pureza con la que un niño nace. Sí, sí. Porque lo primero que un niño dice... Bueno, ahora dicen Coca-Cola, pero en mis tiempos decíamos Teta, que evidente una genialidad en sí misma, ¿no? Conclusión. Estos estudios yo los veía una y otra vez, una y otra vez. Así cuando tenía yo unos... Que es cuando ya he contado que dejé los estudios. Sí. Porque tenía incapacidad mental para aprenderme, pues, el bonus bonabonu, la trigonometría. No podía. Yo... Es imposible. No... Tengo otras dotes, como habéis podido observar, la ampulosidad, la vanidad, la grandilocuencia. Son dotes fantásticas en este mundo tan opaco. Sí. Pero no tengo la capacidad de estudiar trigonometría. Con conclusión, yo me voy a los estudios CEA porque había oído de que hay que empezar pasando la escoba y luego ya llegas a ser francapra. Estuvo muy bien porque llego y había, como los sepultureros de Handlet, había unos tipos dándole a la bota, dos señores con su boina, dándole a la bota, comiendo el bocadillo de tortilla, debajo de un emparrao. Y llego y digo, bueno, yo, ¿dónde está la oficina de contratación? Que vengo a lo que me ofrezcan. Dicen, ¿qué oficina? Hombre, pues aquí se hacen películas. Bueno, sí. Y entonces, dice, no, hombre, no. Aquí, cuando se hace una película, vienen los equipos cerrados. Pero los electricistas estarán encargados de... ¿Los traen a los electricistas? Bueno, y los señores que manejan los traveling y todo eso, también los traen ellos. Y entonces, ¿en este estudio quién está? Y de este yo. Y además, usted no venga aquí mucho a pedir trabajo porque cuando nosotros nos jubilemos, esto me hizo mucha gracia, el trabajo va a ser para mi sobrino, que está deseando. Supongo que está debajo del emparrao dándole a la bota. Y sufrí una desilusión sobre los tópicos, todos los tópicos a los que me he intentado integrar. Perdonad, este es un ejemplo para los jóvenes, si es que los jóvenes siguen este programa, que sería su obligación, de que no acepten nunca la idea del tópico, en el sentido de que se reinventen ellos, ¿no? Pero no crean que por estudiar van a ser algo, por no estudiar no van a ser nada. Los padres que me estén oyendo van a pensar, este señor es un sinvergüenza. Es una mala influencia. Sí, es una mala influencia. Y luego vi rodar a Berlanga, que utilizó en el Verdugo, en el callejón de salida, con la torre, y allí salía Pepe Isberg y Nino Manfredi, y me quedé extasiado de ver al gran que hacía de Verdugo. Esa toma es una referencia. Luego vi a Marisol, que estaba rodando rumbo a Río, y se suponía que la estaban tirando en donde está el Cristo de Río, la estaban tirando a un precipicio, y habían montado allí un escenario con un Cristo pequeño, pero desde la perspectiva donde Marisol, en Marisol rumbo a Río, se tenía que caer, daba la sensación exacta de que estaba allí. Y por último, entre otras cosas, la cabeza del Coloso de Rodas, que la tenían, la gran película del genial Sergio Leone, antes de hacer los West End. Y tenían una cabeza, pues, enorme, gigantesca. La cabeza así era, ¿verdad? Y estaba en el solar, allí sola, abandonada, y por pasar el tranvía... Pero yo sentía mucha melancolía de ver dónde acabó el Coloso de Rodas. En el paseo de Arturo Soria, hoy calle, después de tantos milenios, ¿no? ¿Qué años podría ser eso, más o menos? Bueno, yo tendría... Pues esto puede ser en el año 65. Porque esa es la época, además, en la que empiezan a derrumbarse. ¿Por qué no quedan prácticamente de las casas que había diseñado Arturo Soria? O sea, Arturo Soria, el proyecto suyo de la ciudad lineal, una de las claves... Pues yo creo que, como todo en esta vida, las grandes obras, o lo que nos acerca más a lo que es realmente importante, es a la vez sencillo y complejo. Entonces, parte de una idea aparentemente muy sencilla, y que hoy en día consideraríamos más o menos normal, que es a cada familia una casa, en cada casa un huerto y un jardín. Que es casi lo que tienes tú, lo que pasa es que yo creo que no tienes huerto exactamente. Lo intenté. Ah. Lo intenté. Pero no quería arruinar a Mercadona, que me encanta el sistema que tienen las gentes maravillosas, y pasé de huerto porque... Pero huerto podrías tener, huerto podrías tener, huerto podrías tener. La idea que tenía Arturo Soria era que cada familia, pues, bueno, era una idea de una ciudad, de cierto modo, ecológica, que podríamos decir hoy en día. Cierto, cierto. Y que estuviera estructurada a raíz de una línea. Ahí queda la estructura, en cualquier caso, de lo que es el distrito hoy en día de ciudad lineal. Su ciudad lineal era, a través de una línea, que recorría el tranvía. Entonces, todavía quedan enterradas las calles del tranvía. Y es la verdad que me acerqué a Arturo Soria gracias a una conferencia de Federico Sánchez Aguilar, el presidente de la Federación de Radio y Televisión, con quien, además, participo habitualmente en una tertulia radiofónica, que hablaba sobre Arturo Soria. Y normalmente ya sabes que las conferencias, bueno, pues, van 20, 30 personas, cuando se organizan, esto es lo que está organizado por el Instituto de Madrid, bueno, allí fueron más de 100, y muchísima gente que sabía distintas cosas del barrio, del distrito de ciudad lineal, y que, desde luego, además, recuerdo que un señor dijo que todavía estaban las vías del tranvía enterradas en lo que sería, hoy en día, pues, la mediana, en algunos casos que lo hay, entre los dos sentidos de la calle. Entonces, pues, bueno, entre unas cuestiones y otras investigando, me encontré con un señor que había nacido en 1844, y que prácticamente se hizo a sí mismo. En el libro que dedicó la editorial revista de Occidente a Arturo Soria, Arturo Soria de la ciudad lineal, Arturo Soria y Puig hablaba de que quiso ser ingeniero, pero que cuando entró una demostración que tenía que hacer de la hipérbole, creo que era, la hizo por otro recorrido, de tal forma que, como no le gustó a los catedráticos que había entonces, aunque era una demostración, no pudo entrar y ser ingeniero como tal. Lo cual, según tú, sería una ventaja, porque entonces no va por la educación esta ya predeterminada o institucionalizada, sino que fue por sí mismo. Y fue un gran empresario del tranvía, fue precursor que quiso hacer un metro, y tenía un estudio de metro 10 años o antes de cuando se hizo en Madrid, pero lo que ocurre en muchos casos. Cambió el partido político y entonces dejaron a un lado. Y aunque tú decías que no tenías talento para, o que no tenías para estudiar la trigonometría, él yo creo que sí, porque tiene incluso un libro que yo quiero aprovechar para recordar a un descendiente, un bisnieto de Arturo Soria, que desafortunadamente nos dejó hace un poco tiempo Emilio Keller, Emilio Keller Soria, una persona estupenda, un auténtico también fanático de Arturo Soria, seguidor, coleccionista y todo esto, que en su momento me regaló una de las copias de Génesis, que era como Arturo Soria contaba, como los poliedros, pues digamos, copulando, o así hablaba entre sí, salían otros poliedros. Estudios de diseño pues tan complicados como podría ser, fíjate tú, qué problema me estoy metiendo yo hoy en día, en la época de los ordenadores y con el ordenador que tengo aquí, cómo hay que, a ver, este yo creo que no se abre entero. Sí, 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 sí. Que esto yo creo que son las cosas que tú te negaste a aprender, ¿no, Rafael? Yo no, mi incapacidad, que es distinto. A ti por este lado no te dio. Pero, aunque a él esto era la parte que quizá le interesaba más, y la filosofía, tiene un libro que me hace mucha gracia, se llama Filosofía Barata, o sea, también tenía su humor. Lo que terminó siendo es un visionario del urbanismo, un precursor, pero que encima lo puso en marcha. O sea, aquí hay mucha gente que dice, no, yo haría esto, tal, ¿no? Recordemos, hablará mucho del marxismo, pero él ni lo puso ni se atrevió a ponerlo en marcha, a Karl Marx, lo hicieron otros. Pues en este caso Arturo Soria, en el año 1894, puso la primera piedra, estuvo el rey, además, entonces. Y empezó lo que era esa ciudad más saludable, en cierto modo. ¿Qué es lo que? Tenía, además, hospitales. Era un precursor, en cierto modo, también, de lo que era el sistema de seguridad social, centros de recreo. Hombre, el problema que andaba también por ahí era... Tú sabes bien que cuando nosotros vamos al baño, nuestras cosas se van por unas tuberías, ¿no? Pues es que en la ciudad lineal, en principio, eran más de fosas sépticas. Esto, si hubieran hecho, a lo mejor, tuberías, hubiera dado la cosa mejor. Pero, bueno, así alimentaban los jardines y los huertos. Y, bueno, pues ahí estuvo funcionando durante mucho tiempo, con unos diseños, además de unas casas, personalizados. Para que, bueno, en función también de capacidad, y en función de gustos, pues a los arquitectos que tenía la ciudad lineal, o que fuera ahí uno buscando, si uno comprara su terreno, hiciera su propia casa. Lo cual yo creo que, bueno, pues era un adelanto, desde luego, a lo que se vive hoy en día, ¿no? Sí, yo ya te digo que yo iba en tranvía por Arturo Soria. Claro, estaba ahí esa línea. Sí. Evidentemente, yo estoy convencido de que la buena gente necesita a las minorías, eran los genios. Y la buena gente, aquello de un buen vasallo, necesita un buen señor. Sí, ya lo decía el miocid. Lo decía el miocid, muy bien dicho. Hay unas personalidades en el mundo social, más que social, en el mundo de la funcionalidad mecánica de la vida. Yo, en este momento, me acuerdo de Gaudí, por ejemplo, del arquitecto Cerdá, en Barcelona, o del mismísimo Arturo Soria, y evidentemente tantos otros. O el Disney, en nuestra rama. El universo que es solo, empezó con un ratoncito llamado Miquel y ha creado. Entonces, este hombre, que era un poliédrico mental, porque lo mismo era político en Puerto Rico, Arturo Soria en Puerto Rico. Sí, donde contribuyó a abolir la esclavitud. Luchó por abolir la esclavitud. Esto es admirable, ¿no? Es admirable. Que tenía su cabeza en Arturo Soria, que, por cierto, para mí Arturo Soria, y esto es importante, por eso me gusta poner cierto énfasis en él, es la luminosidad, la luz, la belleza en sí de esos árboles. En cierta manera, las ciudades, las urbanizaciones que circundan Madrid tienen cierta con este tema de la casa individual. Es verdad, sí. Jardín y, evidentemente, también huerta. Porque además él era de la casa individual, no del chale pareado. Era individual. Entonces, claro, cuando aconsejo que se den un paseo, un paseo, porque son cinco kilómetros, desde Arturo Soria, en Arturo Soria, desde donde termina, como yo siempre digo, la carretera de Aragón, hoy Calle Arcalá, ¿no? Desde el número uno. El número uno. A Chamartín es un paseo agradable. Saberísimo. Conclusión. Luego pasa a Cuba. Estoy saltando de su realidad inmediata, que es la calle Arturo Soria, en la cual ya tiene su estatua. Además, muy bien colocada, porque está en el puente de la CEA todavía, ¿no? Está allí con su bastón y su... Un hombre que a los... Es fantástico en aquella época. Hay fotos de él de con 60 años y ya parece que tiene 90, ¿no? Yo creo que era por su capacidad de trabajo, o que dicen que el trabajo rejuvenece. Está allí el hombre con su garrota, mirando lo que pudo ser. Pero en parte, a lo mejor, creo que los sueños, si se siembran pequeño, tienen la perspectiva de que crezcan, ¿no? Y ahora estamos hablando de él. Quizá alguien piense que se puede continuar la vida dedicada, porque esta es otra, la solidaridad que estas gentes tienen. Estoy hablando, por ejemplo, de Antonio Palacios, el constructor nacido en Vigo, ciudad espléndida, a nivel de edificaciones. Antonio Palacios, pues, resumiendo, es el edificio de Correos, en Madrid, en Cibeles, hoy alcaldía, y Correos también. Antonio Palacios es un hombre que crea el círculo de... ¿De Bellas Artes? Sí, el círculo de Bellas Artes, que es tan genial que después de... que debe de tener ya más de 80 años, sigue siendo, digamos, el corazón nutricio de todas las actividades culturales que se hacen en una ciudad enorme, cuando él empezaba debía de tener 300.000 habitantes y hoy tiene 4 millones. Pues todavía el círculo de Bellas Artes de Antonio Palacios, por su disposición arquitectónica y su funcionalidad, es imprescindible para cualquier presentación de libres, filmotecas, exposición de cuadros. Antonio Palacios, Arturo Soria y Gaudí, pues son tres ejemplos de individualidades prodigiosas, ¿no? Además, insisto, ¿cómo es posible que este hombre luego fuera a Cuba? Sí. A Cuba. Sí, sí, fue un auténtico inquieto, desde luego un emprendedor y si te parece lo que podemos ver, porque no nos da tiempo y no vamos a poner hoy además el documental, el corto documental que hice yo en su momento de 22 minutos, lo que sí podemos ver es un tráiler de un minuto en el que más o menos resumimos un poquito, un poquito la vida de Arturo Soria. Él era un soñador, pero también era un intelectual. Me tengo que dedicar a esto para poder vivir, pero yo lo que soy es un filósofo. Un empresario con los pies en el suelo. Lo que tiene Arturo Soria y que le diferencia muchísimo al resto de intelectuales españoles es que él puso en práctica las cosas. Era un científico inventor. El avisador de las crecidas de los ríos, por ejemplo. Era un escritor, era un político. Estaba escribiendo él artículos y aparece en 1882 la idea de la ciudad lineal. Vamos a buscar un lugar y vamos a crear el sueño. Su ciudad es para las personas, para todas las clases sociales. Uno de los grandes lemas de la ciudad lineal que era para cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín. No solo pretendía que este modelo de ciudad se adaptara en Madrid, sino que pretendía unir el mundo. Fue una idea muy avanzada. Era un genio. Pues ahí teníamos el tráiler que terminaba. Además, tú decías lo de dar un paseo por la ciudad lineal y hay un libro estupendo de quien además ha colaborado mucho en este corto, David, de Miguel Sánchez Fernández, que se llama Un paseo por la ciudad lineal. Oye, este es fantástico. Tú si no lo has visto te lo dejo luego. Estamos haciendo un programa casi de libros. Esto es interesante, además ahí vemos otros, pero es que reconstruye manzana por manzana. Además, cómo eran las casas de entonces porque hoy prácticamente no quedan. Se derribaron, ya digo, los años 60, tres años 60, 70, bueno, pues cuando se hizo también todo aquello del paseo a la castellana. Y bueno, pues David Miguel, que también en cierto modo a tu manera, Rafael, ha seguido una formación propia, nada de seguir la formación reglada. Yo creo que es uno de los principales estudiosos de toda esta ciudad lineal con fotos tan estupendas. Yo voy a aprovechar y enseño un poco ahí a cámara. Le voy a hacer un problema a realización, pero, ah no, que va problema, aquí, por eso hablemos rápido. ¿Cómo están? Pues bueno, todos los planos de las casas, como además en las casas ponían el espacio que tenía que haber para la huerta, para el jardín, en fin, incluso hasta el globo que hubo en su momento porque allí se hizo, el primer vuelo en avión salió de alguno de los, bueno, yo creo que ya hemos visto aquí un poco, que tampoco nos vamos a aburrir, que se hizo, el primer vuelo que tuvo lugar en Madrid salió del, si no recuerdo mal, de lo que era la pista de Aledismo. Entonces, bueno, estaba empeñado Arturo Soria en que aquello fuera pues una de los motores de Madrid y en cierto modo sigue siéndolo porque hoy en día pones Arturo Soria, yo recuerdo cuando estaba haciendo este corto que a lo mejor habla de hacerlo largo algún día, la gente pregunta, pero, ¿del hombre o de la calle? Hablas, digo, no, no, yo voy a hablar del señor porque la mayor parte de la gente no conoce porque pones Arturo Soria o buscas Arturo Soria o cualquier cosa y te hablan de una calle que además tiene como bastante buen nombre y bastantes buenos edificios, pero no se recuerda tanto a este señor que está encima de la carretera de Barcelona y todavía vigilante al lado precisamente de la casa en la que vivía, al lado de esa casa que ahora es un hogar que utiliza la Comunidad de Madrid, yo creo que para chicos jóvenes sin hogar, un personaje desde luego, ahí tienes tú junto con los libros tratados de urbanismo y sociedad porque él hablaba de todo, o sea, al mismo tiempo que está todo el recorrido de la ciudad lineal, pues, no se puede uno centrar solamente en una determinada actividad, no puedes decir yo soy arquitecto, yo soy ingeniero o yo soy geómetro o filósofo, él tenía toda esa riqueza que es importante quizás que mantengamos. Sí, la lloranza, claro, construir 53 kilómetros haciendo una circunvalación de todo Madrid con el transporte de los tramíos, pero es que quería llevar el correo, lo quería llevar por un proceso, un sifón automático, es muy gracioso el hecho de la perspectiva futurible de este hombre tan inaudita, tan impecable. Claro, los titanes, los Gulliver, cuando visitan el país de los enanos, pues, como es el caso que te digo de Arturo Soria, o el mismo Gaudí, don Antonio Gaudí, claro, es atropellado por un tranvía, que no tenía nada que ver con Arturo Soria, no, ese tranvía no, pero cuando lo recogen a don Antonio Gaudí creen que es un mendigo, entonces, ¿qué pasa? Que se lo llevan al ambulatorio y descubren que no es un mendigo, que es un diógenes de la... Entonces, el problema de los titanes es siempre luchar con la burocracia, con el sistema de dejemos las cosas como están, porque, mira, y no es hablar de política, cuando Gallardón se planteó hacer todo el replanteamiento de Manzanares, pues cayó sobre él esa frase tan bonita de que es que nos vamos a endeudar, como si la vida no fuera una deuda perpetua. Esto es importante. Sí, sí. Porque yo quisiera haber sido niño toda la vida y trillar, ¿entiendes? Y vendimiar, que la vida en el pueblo para mí es una ensoñación, aparte de las propias aberraciones propias de la naturaleza. Y, evidentemente, hay que invertir, hay que arriesgarse en el futuro, ¿no? Porque el futuro que tiene más de inversión a coste perdido que es tener hijos, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, pues este Gallardón intentó soñar un poco y, claro, en el momento que no salen los números vienen los enanos. Y no te alegan que hoy estamos intentando reivindicar que estas personas están al lado de dos carreteras infames de camiones, un reío infecto y tal. No, les vamos a rehabilitar. Esto sucedió también, y esto es importante porque estas asociaciones sucedió con la vaguada. El arquitecto de la vaguada, me vas a decir el nombre ahora, evidentemente, era Canario, que murió atropellado. Mira, qué curioso, como Audi. Este hombre soñó en hacer la vaguada, pero todo el aparato de los enanos burócratas dijeron, pero ¿cómo vas a construir aquí un centro comercial? Aquí lo que se necesita es hacer un parque. Y tenían razón, pero este hombre tenía más razón aún. Dice, vamos a hacer subterráneo el centro de la vaguada y encima el parque. Y además vamos a poner un teatro. César Manrique. César Manrique. César Manrique, claro. Bueno, pues este hombre tuvo que luchar contra manifestaciones furibundas, pero terribles manifestaciones alentadas por los enanos burócratas. ¿Qué sucede hoy? Que los pisos del barrio del Pilar se han revalorizado en proporción a la maravilla que supone, porque yo iba de cuando se inauguró y posteriormente tiene todo. Tiene teatro, tiene cines, lo tiene todo. Entonces, y ahora he vuelto y digo, todo marmolio, todo, 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 vamos, los ancianitos sentados con su garrota en las bancas de allí, ¿no? De mar, fabuloso. Pero tiene que vencer al enano burócrata, que es el eterno problema que tienen los genios, ¿no? Sí, el que tuvo además Arturo Soria. Comentabas, y ahora vamos a pasar a la frase porque llegamos ya al final del programa y no queremos quedarnos sin frase tuya que me dijiste más que tienes. Pero comentabas además el caso de Gaudí y yo creo que para quien no conozca tanto a Arturo Soria puede ser, la verdad, que bastante ilustrativo porque Gaudí nació en 1853, Arturo Soria en 1844, muere Gaudí en 1926, Arturo Soria en 1920, Arturo Soria en principio por causas naturales, Gaudí por el tranvía, ese tranvía tan amado por Arturo Soria. Pero, desde luego, personas que se tuvieron que oponer a eso, a los problemas administrativos que hay en muchos casos, Arturo Soria dice cuento los problemas que tuvo siempre con la política y demás, habiendo sido él también político se conocía todos los obstáculos que había, pero es importante que venzamos todos los obstáculos para llegar a la cima, que la cima no se llena con facilidad, ni se llega con facilidad a decir las frases que dice Rafael en este programa. Vamos a por la frase. Bueno, Rafael, vamos a por ella. Es una frase digna de don Arturo Soria que dice que las cosas perfectas están contenidas en las cosas imperfectas. Está bien. Pues esperamos. De ahí que yo siga queriendo mucho a mi mujer, comprende usted. Ajá, claro. No sé si eso es bueno o es malo, no sé también si sería bueno, si este programa es perfecto, el resto de programas son imperfectos. Eso sí. Da para mucho, da para mucho, en cualquier caso. Pues gracias por haber estado con nosotros, Rafael Gordon. Recordamos ahí ese libro que tienes al lado, Rafael Gordon, La Conciencia, en Editorial Buerga y Cierro, que por cierto, he escrito yo y que la verdad que nos lo pasamos muy bien haciéndolo y que habla bastante de ti. Hemos hablado de bastantes libros de Arturo Soria, por supuesto. No hemos hablado de la camiseta de Javier Aguirre que tú me has dicho que ibas a comprar, todavía no me has comprado. ¿Ahora no te he hecho suficiente descuento? No, lo acepto, ahora me la llevo. Ahora te la llevas, ahora te la llevas, que bueno, pues podemos encontrar a través de nuestra página web o de radiocine.org y desde luego lo que queremos seguir hablando es contigo, si te parece bien, de cine. Así que quedamos emplazados por un próximo programa. Muchas gracias. Y con ustedes también, queremos seguir hablando, que nos sigan hablando, que sigamos participando. Gracias por atendernos y nos encontramos en un próximo programa. Hasta la próxima. ¡Gracias!